lo gigantesco de adultos y una orquesta. Pero yo digo que su proeces que paralelamente dijo tengo que elaborar un material para los niños dirigido a las escuelas y a la escuela mexicana, tenemos grupos de 60 niños en las escuelas públicas. ¿Es el famosísimo método TORT? Así es. ¿Ese es el de tu papá? Ese es, claro, sí. Fíjate, que nos platiquen un poco, Fabi Genoveva, ¿qué es el método TORT? Sí, sí es un sistema, es un método muy bien, digamos, es una planeación de actividades. Hay actividades ya para niños desde educación musical temprana, para bebés. ¿Desde tres meses? Desde tres meses. Luego viene todo lo que es la cuestión del maternal, si ella que entran los niños solo a sus clases, luego ya viene todo un material para preescolar, que son actividades preciosas, encantadoras, porque ya hace muchas cosas el niño es con cantos, con juegos. Genoveva, tengo entendido que, por ejemplo, parte del método TORT es que los niños, empezamos con los niños, pero también hay coro para adultos, que los niños pueden hacer música con su propio cuerpo, decía tu padre, ¿no? Ah, claro. Podían utilizar las manos, la voz es otro instrumento, y eso, ¿no? También adaptó su papá todos los instrumentos que ustedes están viendo en la pantalla, son parte del, ese es el concierto pasado que estamos viendo ahí en su pantalla, y adaptó los instrumentos musicales, son xilófonos, también conocemos como marimbas, pero son xilófonos, son también huevos del tamaño de los niños, es decir, para las manitas de los niños. Los mandaba a hacer con los artesanos mexicanos. Ah, por supuesto. Es decir, todo, todo esto implica México, ¿no? Artesanía mexicana, gente que hace los instrumentos para el tamaño de los niños, y él, él, él hacía este método. Algo que yo creo que tendríamos que destacar es que el maestro César Tor, sabes que fue con los niños de las cuevas de Iztapalapa, querida Fer, para enseñarlos música, es decir, estos niños no tienen nada, no tienen una buena vivienda, no tienen alimentación, y no tienen educación, pero puedo enseñarles música. O sea, de ahí empezó Genova. Cuéntanos eso, el resultado de esos niños, ¿cuál fue? Bueno, lo que pasa es que siendo joven, anduvo buscando lugares populares, digamos, lugares donde vivía gente de muy bajos recursos, y al verse con la imposibilidad que les compraran instrumentos, etcétera, etcétera, dijo, bueno, cuando menos pueden cantar, y con su propio cuerpo pueden hacer algunas percusiones, pueden acompañarse con golpes con las palmas, con las piernas, etcétera, ¿no? Entonces, este, de ahí sacó muchas actividades, que ya luego las hizo en partitura, los, sus métodos los, los editó la UNAM, pero bueno, tiene una cantidad de, de libros editados, donde, donde realmente es pura partitura, pura partitura musical, para que así los maestros lo puedan. A lo mejor las personas que nos están escuchando en el radio, pueden escuchar un poquito de, de este concierto que estamos viendo en pantalla, pero, este fue en el CUC, fue el del, del ciclo pasado, en el CUC, y, eh, y, y a ver si se puede escuchar. No se puede escuchar. A ver, tantito. Un poquito. Nita. A ver, vamos a continuar en lo que lo preparan. Perfecto. Porque ahora sí los agarramos en curva. Ah. Ándele. Cómo de que no. Artén, 50 años, musicalizando a las niñas y a los niños. Sí. Ahí está. Juguemos a que somos grandes, si queramos juntos un hijo de la. Venga todos a mi fiesta, para que hagan un hijo de la. ¿Saben qué? Alguien que esté en ¿Qué tal Fernanda? O sea, perteneció a un coro, yo sí en la escuela. Era padrísimo. Sí. Era, de veras, de una emoción, presentarte así con tu uniforme, todos vestidos igual, y que la voz uno y que la voz dos. Te enseña a trabajar en equipo, te enseña a tener buen oído, te enseña a respetar al otro. La música te enseña a no tener, a no tenerte larañas en la cabezota, no andar pensando en tarugadas, ¿me entiendes? Andar pensando en cómo crear, cómo elaborar, te inspira. Claro, te energetiza, te da mucha energía. Qué bonito el proyecto de tu papá, Genoveva. Y pues. Y hoy se pueden seguir inscribiendo niños. Sí, claro. ¿Dónde está la escuela? La escuela está en Coyoacán, en la calle de Ciudad de México. Sí, claro. Ayuntamiento número 40. Sí, este, realmente viene siendo una cuadra de los viveros. Pero sí, sí es increíble. Pero ¿y si alguien en Chihuahua quiere aprender? Esa es la cosa, que nosotros preparamos maestros. O en Tampico, ¿no? Sí, claro. Hemos andado por muchos lados del interior de la República preparando maestros, maestros interesados en conocer el trabajo. Y hay cantidad de gente que o abre su escuela o son maestros de escuelas, entonces ahí están, digamos ya son maestros de alguna escuela pública o privada y aplican los conocimientos. Oiga, pero justo para que conozcan el trabajo de Artenefer, quiero invitar a tu público, el más inteligente, a que hoy vayan a la sala Nezahualcóyotl, en el Centro Cultural Universitario. Hoy es el concierto de los 50 años. Van a, si quieren adquirir boletos, pueden llegar, no sé, a partir de las 3 y media por la sala, la entrada de artistas. En la entrada de artistas, ahí pueden adquirir boletos. Pero si ya andan un poquito tarde y ya les da como las 7, 7 y media, vayan al lobby de la sala Nezahualcóyotl en el Centro Cultural Universitario y también ahí pueden adquirir boletos para que conozcan el trabajo, no solo que hacen los niños, los papás en el coro que tú dices, también hay para papás, sino también forman a maestros para que justo vayan y repliquen este método a diversas partes de la República. Una cosa también bien importante que hay que decir es que esta escuela ha subsistido 50 años gracias al esfuerzo de toda una comunidad, maestros, alumnos, padres de familia, obviamente la familia Tor, pero ¿qué crees? Becan todavía con instrumentos y cursos de música a los niños de bajos recursos. Qué bárbaro, no, qué labor, aplauso de pie, ese es el México que necesitamos, impulsar a nuestros niños, darles oportunidades, que tengan sensibilizados, que estén sensibilizados frente a el arte, en fin. Es más, déjenme ir a anuncios QTF y volvemos para dar los datos nuevamente porque creo que estuvo muy rápido y no lo entendimos. Fabiola Guarnero, subdirectora editorial del Excelsior, Genoveva Tort, maestra de música. En los niños, Genoveva, ¿encuentras buenas voces? Uy, sobra en México la buena voz. Es increíble porque pienso en el coro de Oaxaca y digo, válgame los niños de Oaxaca, de las orquestas, todas las orquestas de niños en México tienen unas voces preciosas. Y eso que todavía no están las voces en su máxima potencia, pues. Sí, pero la voz del niño tiene la virtud de que todavía es muy fresca, la voz muy natural, cuando todavía no tiene técnica y sobre todo no ha entrado a una edad que ya le comienza a dar pena cantar. Sí. Bueno, en Artene no les da pena cantar, lo hacen con todo gusto porque los enseñamos desde chicos, pero no existe en México una cultura de cantar afinado. Ese es el problema. Entonces, A ver, a ver, como regresate en eso, ¿no existe en México una cultura de cantar afinado? Cantamos fuerte, feo y... Pero formal. Realmente no. Como el equipo QTF menos David y Emilio. Exacto. Eso es que... Tengo que hablar con la verdad. En ese sentido. Sí, porque yo he dado clases en escuelas y a veces las maestras quieren cantar con mis alumnos y les pido que no me ayuden. Así que no me ayudes, compadre, ¿no? Por favor. Sí, no, pero no existe una cultura del canto en las escuelas. Cuando menos fomentar el canto en las escuelas. Sí. Entonces, por eso viene tan... Ya a nivel de adulto viene tanta frustración de que abres un coro de adultos en Artene y ya tenemos coros de adultos y todos te llegan diciendo es que a mí me corrieron del coro, es que a mí todos me dijeron que canto desafinado, es que yo seguramente vas a tener que hacer maravillas conmigo porque no puedo. No es cierto. Todo el mundo puede, tiene... en condiciones normales, todo el mundo puede cantar. Lo que pasa es que nuestra cultura no ayuda a eso. No existe... Al no haber educación musical en las escuelas, entonces la gente crece o digamos la gente se hace mayor sin saber cantar, sin creer que puede cantar y lo puede hacer muy bien. No nada más... O sea, yo... Y puedes aprender. Claro que sí. ¿Además? Además, nosotros desde que comenzamos a abrir los coros de adultos, ahorita yo trabajo con un coro de adultos mayores de 60 años para arriba. Hay que... Y no tienes idea... No, 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 bueno. Bueno, no tienes... Además, son las más... Como ya están jubilados, pues entonces llegan 65 años. Tenemos gente hasta de 80 años que está llegando con dificultad para caminar y todo lo que tú quieras. ¿Pero cantan? Pero cantan, sí. Pero cantan. Los hacemos cantar. Fíjense, en el Foro Internacional de la Mujer, que estás hablando de pura picuda, Capítulo México, somos 8 mil líderes en el mundo, pero el Capítulo México, en el foro está Olivia Gorra. Fíjate. Nuestra ópera, ¿no? Sí, claro. Mexicana, así. Voce ronón. Nuestro orgullo nacional. Bueno, ya abrió clases de canto para las socias del foro. Claro. Entonces, juntan una vez a la semana a cantar. Maravilloso. No tienes una idea a lo divertido. Claro. No, no es una chorcha padricisísima. Sí, así es. Así es. Deberíamos de convocar a grupos de amigos a cantar. Es muy común. Cuando estuve yo en Francia un tiempo estudiando canto, justamente, los coros amateurs. Trabajé en algún, canté, incluso les solicito en unos coros amateurs. Es decir, el nivel es muy alto, no nada más el nivel tanto de lo que cantan como el nivel vocal que tienen. Pues es que sobresalen a ver Reino Unido, Sudáfrica, Austria, Cuba. Sobresale mucho. España, México. Pero es la cultura que tienen, además de una seriedad para conciertos, para ensayos, para todos los ejercicios que les pides, que les pongan. En una ocasión me pusieron a dar una clase. Yo no hablo francés, pero en mi medio inglés tuve que dar la clase. Sí, todo. Mira, la mínima corrección que yo les pedía, la atendían. Bueno, la puntualidad y aparte, muy a su modo, pero cómo me lo agradecieron. O sea, la seriedad que le dan a las actividades musicales. Y era un coro amateur, cada quien tenía una actividad diferente. Yo conocía a un maestro de geografía español, Pedro se llama, que cuando él llegó a México decía que era increíble que no hubiera escuelas para coro de adultos, que él venía de España y que allá era común llegar en la tarde a tu coro de adulto. Entonces, cuando se viene a México a enseñar geografía a la UNAM, decía, ¿y aquí dónde? Encontró Artene y está en el coro de adultos. También hay testimonios de gente que después de la pandemia, ustedes saben que nos estresamos, todo era nervios, todo era angustia, todo era nosotros aquí con el tema de las noticias más, me inscribí al coro de adultos. Cuando llegué, no sabes, Fer, la catarsis de poder cantar, de reírse. O sea, entre nosotros nos reímos porque a veces no nos sale, ¿no? Pero era una alegría. Te recuerdo que cuando volví a llorar de la risa, después de dos años de encierro, de estrés, de angustia, me metí al coro de adultos, ¿no? Entonces, dices, eso es lo que dice tu Olivia, ¿no? Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Miren, la bobada de la taquiza de ¿qué tal Fernanda? El sábado hace 15 días, llevaron un karaoke. No, Genoveva, tú no sabes lo mal que cantamos. Es una cosa verdaderamente de atar. Sobresalen en el equipo Abid Gutiérrez, la productora que tiene muy buena voz y Emilio Valles Vidrio. El resto, un desastre. No, no, desastre. O sea, Zahid Badguan y yo, los peores, pero una cosa de veras de que se te paraban los pelos de punta y decir, pobres chavos, pobre gente. Sí, sí, pero no se imaginan la unión, lo divertido. Luego ya estábamos cantando tan feo que salían los que cantaban bien en alquite. Así es. O sea, ¿por qué no nos une más la música? ¿Por qué no nos une más el canto? Esa es terapéutica la música, ¿no? Y te genera unión y un compañerismo extraordinario. Sí, extraordinario. Nosotros tenemos generaciones de chicos que hasta la fecha se siguen juntando, se dedican a otras cosas. Algunos han regresado como exalumnos a tomar su clase, quieren seguir con la música y aunque tienen sus otras profesiones, pues se meten, siguen con el piano, otros siguen con el viola, algún otro con la guitarra, etcétera. Trabajamos todos los instrumentos. Tenemos las clases de grupo, eso es donde se lleva a cabo el método TORT, esa es una actividad básica allí en Artene, pero aparte tenemos los talleres de instrumentos donde llevan todos hasta Ukelele. Hay que borrarse. Sí. Oigan, ¿han salido fuera de México? Sí, tenemos, hemos, nos hemos presentado en congresos, congresos de educación musical, porque hay otros países, existe la ISME, que es la International Society of Music Education, que esa la fundó Soltán Codali, no sé si le suena el nombre, un húngaro, músico, compositor, importantísimo, ese muy conocido de Karl Orff también, funda una... Aún nos tiene que venir a dar clases de música, necesitamos de atar. pero no es un medio, no, él funda la ISME, que es una organización internacional, que bueno, que genera eventos año con año, donde junta las experiencias que se hacen en casi todos los países del mundo. Híjole, qué bueno. Todas las experiencias que hacen con niños, musicales con niños. Entonces han llegado unos coros, los finlandeses, los finlandeses, los húngaros... ¿Quiénes son los meros meros? Finlandeses, húngaros, Reino Unido... Pues es que depende de qué... Lo interesante que es la variedad de propuestas que cada quien te da, eso es lo más bonito, ¿sí? A mí lo que más me impactaron son los coros de los finlandeses, los noruegos y los húngaros, ¿sí? ¿Sabes lo que tienen mucho? Que son coros que presentan arreglos de su música tradicional, pero como ya muy, como muy actualizada, digamos, ¿no? Música como muy reinventada y eso le da mucha universalidad y presentan unos coros con un nivel... Bueno, los niños de Artene han ido a Yugoslavia, Inglaterra, Cuba, Canadá, Ecuador, se presentaron en Bellas Artes para el 40 aniversario de César Thor, ¿no? Así es. Oye, me dicen por aquí que si por favor hacemos el coro QTF. Sí, los sábados, los sábados de 11 y cuarto a 12. Por supuesto que seguínate. Vamos al coro. No tiene que ser, puede ser en Artene, puede venir un maestro a hacer un coro. Exacto. Y claro que sí. Imagínense que nos vayamos de gira. ¿Por qué no? A los United States of America, así como las Pandora, su inesperado tour con France, así nos vamos el QTF. El QTF. Qué maravilla. Yo creo que sí tenemos que acercarnos a la música. No, no, de entender que todos podemos cantar. Que todos podemos hacer música. Todos podemos hacer música. Te hace mejor ser humano, Fer, te sensibiliza. Te distrae, te divierte. Fíjate, si eso pasa en los adultos, en los niños más, pero además los concentra porque la música es lo más parecido a una cosa matemática, a un pensamiento matemático por el ritmo de las notas. Entonces, ahí está. Me dicen que el coro lo dirijas a Ed Badgwan. No, 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 Saeed y yo, bueno, sí, para que no cante, entonces vamos a ser dos directores y ustedes que cantan. Exacto. Gracias, vamos a anunciar.